Muertes, demonios, el espadachín negro y cómo te quedas si te digo que tu mejor amigo te traiciona y vende a todos tus compañeros. Hoy tenemos que resumir Berserk de 1997, pero acordate de suscribirte, de la campanita, comentar y dejar un like que ayuda un montón. Antes de empezar, una oración para Kentaro Miura, creador de Berserk quien abandonó este mundo el año pasado. La serie comienza mostrándonos a Guts, nuestro protagonista con un herrero, donde él solo se dirige hacia una ciudad. En una taberna llegan unos soldados donde agarran a una nena y la maltratan humillándola, haciendo que ésta tire el vino sobre la mesa y lo chupe desde ahí. Pero llega Guts a salvarla. Quien le dice a uno de los bandidos que le diga a su jefe que llegó el espadachín negro y nos muestra su famosísima espada. Ahí le avisan al ministro sobre el espadachín negro y éste le avisa a su superior, que al parecer es un demonio disfrazado de humano. Guts estaba teniendo una siestita cuando vemos que tiene una marca en su cuello. Vemos unas imágenes de uno de demonios y a su amigo Griffith. Guts se despierta de la pesadilla, pero ahí vemos que el demonio disfrazado está arrasando con un pueblo. Por lo cual Guts llega y ve que éste demonio tiene un colgante parecido al que tenía su amigo Griffith. Pero Guts es paliciado por el demonio. Hasta que el monstruo lo agarra y se pone arrogante. Así cayendo en la trampa de Guts, ya que éste tiene un brazo de metal y saca un cañón de ahí. En el piso lo tortura hasta asesinarlo y le destruye el colgante. Donde viajamos al pasado para darle contexto a todo esto que vimos. Ahí el anime arranca con un preludio. En este mundo, ¿el destino de la humanidad está controlado por alguna entidad trascendental o ley? ¿Es como la mano de Dios sobre nosotros? Al menos, es cierto que el hombre no tiene control, incluso sobre su propia voluntad. Muchísimos años atrás, Gust era adolescente y era mercenario. El cual le llama la atención a un tipo llamado Griffith. Pero Guts solo quiere su dinero y que nadie lo toque ni lo moleste. Él trabaja solo. Así va solo por la vida hasta que la banda de Griffith, la banda del halcón, así le llaman, le pone un ojo encima a Guts para asesinarlo y sacarle su dinero. Guts obviamente no se deja vencer hasta que Casca le dispara y Guts pelea. Ahí se da cuenta que es una mujer, pero ahí lo llama Griffith, quien le pide un 1 vs 1. El cual es muy superior y lo corta por debajo del brazo, así desmayándolo. Guts tiene pesadillas de cuando era un niño con quien lo crió que se llamaba Gambino. Era un mercenario. Pero ve que este explota llenándolo de sangre y de acá es el meme de los esqueletos. Resulta que estaba volando en fiebre por la hemorragia que le agarró y Griffith mandó a Casca a que le dé calor con su cuerpo. Guts se levanta y conoce a la banda. Donde conocemos a Judeau, un chico que se le da bien tirar cuchillo. Pero Guts se dirige hacia donde está Griffith. Ahí, este le dice que no lo va a dejar ir, así que van a tener un 1 vs 1. Si Guts gana, se puede ir, pero si pierde, su vida será de Griffith. Griffith, a pesar de tener una espada mucho más fina, es un genio del arte de la lucha. Pero Guts está tan loco que él es capaz de morderle la espada con tal de poder pegarle y se caen por un barranco. Donde finalmente Griffith le hace una llave y le rompe el hombro, aclarándole que ahora su vida le pertenece a él. Casca escucha esto y se pone celosa. Donde Guts se recupera y Casca lo defiende porque Griffith lo quiere vivo a Guts, ya que la banda lo quería asesinar. Pero la banda del halcón son mercenarios, así que ahora son contratados para dar un golpe a un campamento. Por lo cual Griffith le confía la retaguardia a Guts. Así que ahí comienza el ataque. Explotaron los barriles de pólvora y se dan a la fuga. Donde Guts se encarga de cubrirle la espalda a todos los muchachos. Pero Griffith no quiere perderlo, así que una vez que él se logró escapar, vuelve al campo de batalla con refuerzos y salva a Guts. Haciendo que a ellos lo sigan y ahí le disparan con los cañones. Todos están festejando la victoria, donde los chicos llevan a Pipín, un gigante para que lo agarra Guts y haga que festeje con todos en la noche. Al otro día Guts se pregunta por qué Griffith lo salvó y habla con Judeau, el cual no sabe qué decirle porque no sabe cómo explicarle quién es Griffith, ¿no? Bien. Pero Guts lo ve donde empiezan a jugar a tirarse agua. Un par de pájaros los dos, que original, tal para cual, dos delincuentes del amor. Ahí Griffith le muestra un colgante que él tiene, el Behelit, también conocido como el huevo del rey. Una vez que lo poseas, estarás destinado a gobernar el mundo, a cambio de tu carne y sangre. Pero este colgante lo mira a Guts y se asusta. Ahí Guts le pregunta por qué lo salvó y Griffith le dice que es porque le pertenece. Además, Guts lo va a ayudar a tener su sueño, a ser el rey de todo el imperio. Viajamos al pasado donde conocemos a Gambino, el mercenario que se hizo cargo de Guts, ya que este nació de una mujer que se había colgado. Así fue como Guts iba a la guerra y le daba su paga todos los días. Pero una noche Gambino vendió a Guts a un mercenario por unas monedas llamado Donovan, quien abusó del pequeño Guts y luego Guts se pudo vengar. Pero Gambino quedó lisiado por un proyectil y esto lo hizo ponerse loco. En realidad, esto pasó porque Gambino acusaba a Guts que una mujer llamada Shisu, quien fue la que lo rescató del cadáver, murió por su culpa y por eso lo había vendido. Pero todo esto que te estoy contando pasa en el manga, porque me di cuenta en la wiki y en el anime no. En el anime solo Gambino se pone loco porque quedó lisiado, me parece mucho más crudo el manga y por eso te lo conté. Resumiendo, Gambino le corta la nariz haciéndole la marca y Guts lo termina asesinando. Así es como sale con el caballo, pero le logran pegar con la ballesta en la espalda, donde Guts se la arregló para poder vivir junto con su espada. Así es como vamos al presente y Griffith le dice que solo a Guts le contó su sueño. En estas tierras había una guerra de 100 años entre Midland y Tudor, pero Griffith ayuda al reino de Midland ganándose el favor del rey. Donde pasaron unos años y Casca sigue estando celosa de Guts y como Griffith lo trata a él. Pero gracias a la ayuda de la banda del halcón, el reino gana muchas guerras y el rey lo nombra caballero a Griffith, un plebeyo ahora es caballero. Esto abre la puerta a muchísimas oportunidades más, además que Griffith quiere ser el rey. Todo esto nos muestra dos caras, mientras Griffith es reconocido por el pueblo y se encarga de los tratos, Guts se la pasa entrenando y estando solo. Pero ahora los halcones tienen la misión de romper el puesto avanzada de un general enemigo. Así que el primero en entrar es Guts. Donde después llega Griffith junto a toda su gente, pero Guts avisa que es una trampa y salen corriendo de ahí. Resulta que estos tipos habían prendido fuego toda su pólvora. Uy, digo Casca, deja tranquilo a Guts un rato, loca. Adon le avisa a su superior que falló y este lo quiere reventar. Pero vemos que Rey Genon está con nenes a su servicio. Así que Rey le asigna otra misión a los halcones. Vencer a un fuerte, pero se dice que ahí está Noferatu Soth, conocido como Soth el Inmortal. Una leyenda que dice que siempre vuelve a la vida. Pasaron muchas horas y los soldados de Guts no regresaron, así que este quiere ir. Donde justo llega uno y le avisa que está Soth. Por lo cual Guts va solo y encuentra a cientos de sus soldados destrozados. Donde ahí está Soth y se pone a pelear. Soth es fuertísimo, pero Guts logra destruirle la espada y atravesarlo. Donde Soth se enoja y libera su verdadera forma de demonio barriendo el piso con Guts. Pero justo llega Griffith a defender a su novio. Donde ambos, usando el poder de la amistad, le cortan ambos brazos. Pero este demonio, como si fuera Majin Buu, se los pega y acaba con Griffith. O bueno, casi acaba porque ve su colgante y se aleja. Porque reconoce el Begelit Carmesí de la mano de Dios. Rompe el techo, pero antes de irse le avisa a Guts. Que si de verdad ellos dos son amigos, que recuerde que cuando los sueños de Griffith se vengan abajo. Él lo va a traicionar y asesinar. Llegan los amigos para ayudar y Casca vuelve a culpar a Guts. Los nobles de la corte están muy molestos con Griffith porque va ganando más terreno cada día. Donde Griffith no se puede ni recuperar solo y Casca golpea a Guts por sus actitudes y además que suena envidiosa. Siente envidia de como Griffith lo quiere a él. Guts estaba entrenando cuando llega Griffith y se pone a hablar de todo lo que pasó. Donde de nuevo Guts le dice por qué lo salvó. Así que Griffith le pregunta si siempre que lo va a salvar le va a tener que decir por qué lo salvó. Pero justo aparece Rey con su hermano, el cual odia a Griffith porque amenaza con su reclamo al trono. Pero Griffith ve a la princesa y se obsesiona con ella. Los halcones tienen una nueva misión, tomar un fuerte que está en el río. Parecía una misión imposible por el río, pero nada es imposible para la misión de Griffith. El cual hace que una parte de sus hombres y caballeros crucen por el mar. Mientras ellos hacen ruido por adelante, Guts se infiltra por la parte trasera. Así abre la puerta y da la señal para que Griffith entre. Adon se escapa como el cobarde que es y toman el fuerte. Su general le da una oportunidad más y Griffith ahora es nombrado conde. Por lo cual el hermano del rey está totalmente frustrado y un noble le da la idea de envenenarlo durante el día de caza. Ya que el hermano del rey es de la orden de los caballeros del dragón blanco y ellos están perdiendo poder ante la banda del halcón. El día de caza se da donde la misión de la nobleza es proteger a la princesa. Entonces el caballo se le va a donde Griffith la logra parar y hay mucha buena onda entre ellos. Pero de repente Griffith recibe un flechazo. Pero tranquilos, no murió. Esta flecha tenía un super veneno y peculiarmente el colgante de Griffith lo salvó. La princesa se siente apenada por lo que pasó, pero Griffith ya localizó a su enemigo. El príncipe se recalienta con quien le disparó la flecha, aunque después Gast lo boletea. Griffith llama a Guts y le dice si se ensuciaría las manos por él. Ya que el veneno de la flecha es un veneno muy caro y solo una persona lo compró en el reino. Gast esa misma noche va y espía al príncipe con su hijo, donde ve como lo fuerza a entrenar y le recuerda cuando él era un nene. Pero mientras Griffith esa noche iba a un banquete, Guts se infiltra y asesina al príncipe. Encima su hijo lo ve y Guts es forzado a borrarlo. Ahí se escapa espadeando con todos, donde es herido en el brazo y se tira por unas alcantarillas. Va con Casca donde le pregunta dónde está Griffith y ahí Guts va todo sucio. Donde lo ve con la princesa y Casca rompe su ropa para taparle la herida. Pero Griffith se pone a hablar de la vida con la princesa y él le dice que él a un amigo lo considera aún igual. Esto Guts lo escucha y con el contraste de la vida que están teniendo cada uno le hace un gran choque. Prohibido nuestro amor, fin que los dos sabemos él. Ahí el noble que tuvo la idea de envenenar a Griffith le dice algo, pero Griffith sabe que fue él. Así es que de lejos lo mira penetrándolo con sus ojos. Así se va para una batalla donde la princesa le da un amuleto de ella para que él vuelva sano y salvo. Ahí está Adon quien se pone a pelear contra Casca y asesina a sus hombres. Pero justo llega Guts y la cubre. Donde lo tira Adon pero este saca una ballesta y le dispara y Guts junto con Casca se cae. Ahí terminan en un bosque donde él la cuida. Ya que está volando en fiebre y Griffith desiste de no buscarlo. Y Guts le devuelve el favor a Casca dándole calor como aquella vez que ella lo hizo. Así que ella se despierta y le cuenta la historia de su vida. Ella era de una familia muy pobre la cual vivía en una aldea que siempre era asediada y no tenían para comer. Entonces un día un noble se obsesionó con ella y su padre obviamente la regaló porque no le interesaba su hija. El noble quiso abusar de ella por lo cual Griffith lo paró y le tiró una espada que luche por su vida. Así ella asesinó al noble y Griffith le dijo que haga lo que quiera porque ya sabía lo que significaba luchar. Por lo cual Casca lo siguió por todos lados. Pero un día llegaron con el rey Henon quien era un asqueroso y tenía nenes para cumplir sus deseos más turbios. Pero Griffith quien la había salvado de un abuso sabía como ella se sentía y solo le apoyó su mano para que se calmara. Así fue como un nene quien lo seguía a él cayó en un campo de batalla y esto afectó mucho a Griffith. Ya que el nene a él lo veía como un héroe. Pero una noche Casca ve a Griffith desnudo con el rey. Al otro día ella le pregunta si vio mal y él le dice que en efecto vio bien. Él se acostó con el rey por el dinero ya que al tener la banda cuesta muchísimo oro. Y si él algo puede hacer por los caídos es ganar todas las batallas que tiene enfrente. Hasta qué punto llegó este tipo que se acostó con un rey para que le dé oro para su banda. O sea es terrible. Por eso cuando vio como Griffith lo trató a Gasca se sentía tan enojada porque con nadie fue así. Pero ahí unos mercenarios de Adon lo andan buscando a los chicos. Así que en la noche tratan de escapar. Pero son rodeados por todos los mercenarios. Después de matar a algunos Adon llama a su hermano menor. El cual es un gigante con una bola. Pero Gas se las arregla. Así que Gas se pelea contra 100 hombres él solo para que Casca pueda escapar. Incluso le pegan un flechazo en la mano pero Casca es atrapada. Hasta que la salvan sus compañeros. Y cuando llegan me que Gas mató a 100 hombres él solo. Y encima estaba herido por lo cual se gana la fama de que él solo pudo contra 100. Quedó muy mal herido. Así que Shudow le da polvo de hada a Casca. Una medicina muy rara y esta locura a Gas. Pero Gas le confiesa que toda su vida solo peleó sin ningún motivo. Y ahora se quiere separar de la banda porque siente que solo cumple los sueños de Griffith. Y él no vive por nada. Pero ahora se viene el trabajo más fundamental de la banda del halcón. Conquistar el castillo de Genon. Así es como esta misión la toma Griffith. Que a pesar de que su grupo pasó de 400 a 5000 hombres. Son pocos para los 30.000 que tiene Genon. Vemos que a Adon le sacan todos sus títulos por poder siempre. Y ahí la batalla está por comenzar. Donde Genon pide que Griffith sea traído sano y salvo. Está tan excepcionado con Griffith que él mismo baja en persona. Guts pelea contra el comandante del enemigo. Donde vemos que anda Soth muy cerca. Guts pierde su espada y cuando estaba por ser derrotado. Soth tira una espada y así Guts vence. Donde sin darse cuenta Genon perdió su castillo. Y todos gritan haciendo que se rindan. Así que Genon le dice que lo extrañó. Que tenía deseo de verlos y etc. Pero Griffith le dice que no siente nada y lo asesina. Soth se va diciendo que el gran eclipse se acerca. La nobleza está junto a la reina. Quien también quiere envenenar a Griffith. Ya que él y los halcones son héroes ahora mismo. Pero el noble recibe una carta que lo asusta. Así llegan a una fiesta por su victoria. Y Guts se enamora de Casca a verla tan bien vestida. Pero llega la hora donde envenenan el vino que toma Griffith y muere. Todos los que conspiraron se juntan en una sala. Pero el noble este que te dije que le llegó un mensaje se va. Así empiezan a oler humo. Resulta que prendieron fuego al lugar y los encerraron. Porque Griffith está vivo ya que él tomó un somnífero nada más. Y así dice que se juega la guerra. Donde se olvida que el noble este era su enemigo desde el día que lo vio con sus ojos. Lo chantajeó con su hija para que traicione a toda la corte. Y así es como Griffith le paga a los matones que secuestraron a la nena. Pero después manda a Guts por ellos. El funerar de la reina se da y Guts aprovecha para dejar atrás a todo su grupo e irse. Donde habla con todos los compañeros y todos lo quieren frenar. Pero Guts se va hasta que se cruza con Griffith. Quien le dice que le pertenece a él a menos que peleen. Así que ahí vuelven a tener una pelea. Prohibido nuestro amor. Y que los dos sabemos él. Pero Guts frenó su ataque y se va. Griffith totalmente deprimido se va con la princesa donde hacen cositas adultos. Pero que te digo que justo una sirvienta buchona vio todo. Donde se da la escena del meme este. Pero Griffith no cae en lo que hizo. Y cuando se quiere escapar es arrinconado y aprisionado. Pasó un año desde que Guts se fue. Y ahora se la pasa en torneos ganando dinero. Y vive en la casa de un herrero. Donde se la pasa entrenando siempre. Pero llega el momento de irse. Donde escucha un soldado que le pide herramientas a este herrero llamado Godo. Porque encontraron a la banda del halcón. Tengo entendido que este es el famoso herrero llamado Godo. Quien le hizo la espada mítica gigante a Guts. La mata a dragones. Los halcones están destrozados y quedan pocos. Donde los atacan y llega Guts a rescate. Así se entera que hace un año Griffith es prisionero. Y a ellos los persiguen por todos lados. Pero los comanda Casca. Donde vemos como a Griffith es torturado día y noche. Y además le tiran su colgante. Guts con Casca por fin se dejan de perder el tiempo. Y hacen cositas de adultos. Un par de pájaros los dos. Que original tal para cual. Y ahí vemos como el colgante de Griffith va a un lago. Y unos demonios hablan con él. Pero llega el día de ir a rescatarlo de la mazmorra. Cuando en el campamento Ricket. Un nene va a buscar agua y ve un hada. Pero escucha unos gritos. Y cuando llega los demonios atacaron su campamento. Así es como gracias a la princesa. Los muchachos llegan a subsuelo. Donde tenían a Griffith. El cual está demacrado. Perdió toda su musculatura. Cortaron los tendones de la muñeca. Y de sus pies. Le cortaron la lengua. El torturador se hace al vivo. Y Guts lo revienta. Donde salen de ahí acabando con todo. Pero vuelven a capturar a Griffith. Donde lo muestran demacrado. Y Guts lo rescata. La banda no quiere aceptar que Griffith. Nunca más va a poder hablar ni luchar. Así es. Que Griffith se siente totalmente demacrado. Y lleno de impotencia. Por lo cual se le aparece una visión de él. Diciéndole que donde están sus ansias de sueño. Así viéndose de nene corriendo. Donde agarra los caballos y se escapa. En un sueño está tomando una sopa. Donde aparece su colgante. Griffith llega al lago. Donde estaba su colgante. Y lo agarra. De repente sucede un eclipse. Y cuando los muchachos llegan. Yo me quedo con este panel del manga. Se activa su colgante. Y son teletransportados al infierno mismo. Donde se nos presentan. A los cuatro miembros de la mano de Dios. Estos dirigen a los demonios. Y se llevan a Griffith. Ya que con su colgante. Es el destinado a ser el quinto miembro de la mano. Esto pasa cada 216 años. Y ahí uno de los miembros. Le hace ver su subconsciente a Griffith. Ya que este perdió sus sueños. Como lo había anticipado Zod. Y por eso traicionó a sus amigos. Donde en el sueño. Entiende que para llegar al castillo. Muchisimos de sus hombres murieron en el camino por él. Él tiene que aceptar este destino. Y utilizarlos a todos para alcanzar sus metas. Así es como enmarcan a todos sus compañeros. Porque son un sacrificio que ofrece él. Y se los tienen que empezar a comer. Guts quiere llegar con su amigo. Pero ve que este se está transformando. Y así es como uno a uno. Los halcones van cayendo del vuelo. A Casca la agarran y le rompen la ropa. Donde Griffith casi está listo. Y ahí se nos presenta. Y así como salvó a Casca del abuso. Ahora la abusa él. Enfrente de su amigo. Donde Guts para salvarlas. Arranca el mismo brazo con su espada rota. Y es atrapado por los demonios. Donde lo forzan a ver todo esto. Pero acá terminó el anime. Y no tuvo continuación. Tuvo una parte con CGI que es nefasta. Pero todo esto sigue en una película. Por lo que entendí un caballero calabérico. Salva a Guts y a Casca. Donde Guts recuerda a todos sus amigos. Y como perdió el brazo. Cuando la ve a Casca. Esta no lo reconoce. Y quedó como una nena. Y así llegamos al final del resumen. Porque no hay nada más. Espero que te haya gustado. Que le des like. Comente. Suscríbete. Y bueno. Capaz si le gusta mucho. Puedo resumir manga. Así que sin más. Nos vemos en el próximo video. Y bye bye. Bye bye.